Hola Hola Díselo a Mani Papi, pa Yeah Papá Yo, yo Choda Para mi gente Yo era carne de cañón Y ahora mírame hermanito Yo nunca voy de estrella De chulito ni de rico Buscándome la vida como puedo desde chico No me hables de límites Que el cielo es infinito Mis depresiones y yo siempre van conmigo Pero todo lo que tengo Lo comparto con mis amigos Hola Yo soy el Choda Con el miedo no se va a ningún lado Vamos a por todas Y entonces el cielo explotó Y el fuego pilló el mando Naves entre nubes de humo blanco Ardiendo bancos Si me preguntan como estoy sonando ¿Cómo? Es como atropellarte en un 4x4 Choda 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 Choda